España Destino de un hombre 18 años esperando de justicia Los chicos de Hospital General de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija España Destino de un hombre 18 años esperando de justicia Destino de un hombre 18 años esperando de justicia Los médicos de Hospital General de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija Los médicos de Hospital General de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija Cuando nosotros estuvimos hablando con el abogado Entonces Entonces usted estaba 18 años esperando la justicia Así es Lo que queremos hacer Yo sé que la niña no se murió Se robaron Entonces yo antes fui a hablar con una abogada Pero esa abogada lo que me dijo que cuando se nace un bebé Si no llega 24 horas se murió Se llama prematura Pero eso no es lo que yo quería Yo quería justicia Bueno, tú quieres tu hijo, ¿no? Yo quería que si ha muerto la niña Mira, esa es la cadáver A través de tu niña ¿Qué quieres hacer? Reenteramos nosotros mismos O tú llevas a donde quieras Pero eso es nada Y eso Entonces, ¿cómo voy a creer que se murió? Claro No, es una cosa que es muy raro Porque no han hecho ninguna investigación para buscar la niña Nada Aparte que eso no tiene que llegar al abogado Eso tiene que autorizar la policía Ese abogado Esa abogada a la que estoy hablando Si se coge esa causa Tenemos que hacer dulicia Desde ese tiempo Porque yo quería hacer dulicia Desde Caritas Pero Caritas ha dicho que Esa causa es de causa nacional Nacional Pero ellos son católicos o religiosas No pueden coger la causa Pero si yo quiero Tengo que coger una abogada especial O un abogado especial Entonces, por eso yo fui a hablar con esa abogada Pero esa abogada no aceptó la causa Entonces, yo dejé mucho tiempo Hasta yo encontraba a Juan Todos los torres Y lo que Miguel Y me ha dicho que vale Primero, tenía que arreglar nuestros papeles Estuvimos arreglando Cuando yo dejé los documentos De informe de mis médicos A él Pero cuando me ha dicho que hace tiempo La ha cambiado despachos más que cinco veces La ha destruido todos los informes Entonces, ¿qué significa? Que aparte que el Estado No ha hecho ni punto caso Ni punto caso Y los abogados Tampoco no serán responsables De sus actos Así es Así es Eso es lo que yo quiero Que ese abogado Nuevo Juan Torres Cuando él también fue adoptivo Él está interesado Muy interesado en esa causa Por eso yo también Muy muy interesado en esa causa Tengo que buscar Dónde está Si está muerto O está vendido a otra persona Bueno, es una cadena Parece que larga Que el sistema de judicial ¿No? Judicial Ese no hay justicia aquí Porque mira La médica Lo que estaba atendiendo mi mujer Se llamaba María Estrada Ángeles María Janice Estrada Cuando ella enteró Que en esa presencia Que me ha dicho Que ha muerto la niña Cuando nació Esta mujer Realmente Estaba muy enfadada Y preocupaba Puede ser que lo sabía Ella sabía que es mentira Es mentira Entonces Ella A partir de ese tiempo Se fugó ahí Y no quería trabajar aquí más Puede ser que lo aprovecharon Que tú Aquella tiempo No tenías papeles Eras extranjero Que no No tenía ningún derecho Y lo aprovecharon Y lo Y encima Me mandaron La cuesta La cuesta La cuesta De demanda De la factura Que yo pago 500 mil 520 mil Pesetas Más que 3 mil Ahora Claro De oro Y ¿Dónde voy a sacar Ese dinero? Sin papeles Sin trabajo ¿Qué por eso? En el tiempo El Cruz Roja Tampoco no ha hecho Ningún caso Del Cruz Roja Como un refugiado No, yo no fui a Cruz Roja No fui ahí No fui ahí Ellos tampoco No intentaron hacer Bueno, los abogados A través de las autoridades Del Cruz Roja O lo que sea Lo que tenía que hacer Lago Es de Caracas Lo que hizo El recurso Que no tenemos dinero Para pagar Pero cuando me ha dicho Que Cosa Entre Una ciudadana Y de extranjero Ellos No pueden hacer Porque son Rejiciosas Y trabajan Casi con el gobierno Entonces Si Ahí Si tengo razón Para hacerlo Pero Ellos No pueden ayudarme ¿Me entiendes? No pueden ayudarme Por La causa De que Es Yo Extranjero Entre Algo como Ciudadanos O Gobierno Claro Entonces Significa que Aquí Salía Un racismo ¿Hay racismo Aquí? Si Normalmente Naturalmente Hay racismo Aquí Si ha dicho Alguien Dice que no hay racismo Aquí Es mentira Cuando venimos aquí Antes Antes De 87 Que venimos aquí Era muy rara Que Un Moreno Un negro Negro Como yo Sienta En un autobús Una silla De autobús Español O española Puede sentar Al lado de mí Nunca No querían sentar Con un negro Nunca Ni negro Ni negra Nada Si tú estás aquí O si tú estás Dentro de autobús Donde está aquí Nadie va a acercarte Usted está aquí Casi 24 años ¿No? Así es 24 años Y Tanto tiempo Ha pasado Y por qué Usted no solicitado Nacionalidad Española Usted todavía No tiene Nacionalidad No quiero No quiero De verdad No quiero No sé Si alguna vez Yo voy a solicitado Pero yo no quiero ¿Por qué? Por muchas razones Me ha robado Mi hija aquí ¿Eh? Me ha hecho mucho daño ¿Por qué voy a solicitar Nacionalidad? Si mi hija Está vivo Ella sí Ahora tenía que tener 18 años Ahora sí 18 años 28 de mayo 93 Se ingresaron Mi mujer aquí Aquí mismo En ese hospital Y día 10 De junio Se fue Operaron Cesárea Se fue Operaron Cesárea Y Desde ese día Nunca Hemos Visto La niña De cadáver Ni rastro Ni rastro De ella Hasta ahora 18 años ¿Por qué voy a solicitar Nacionalidad? Cuando me he hecho Daño Hace más grande Daño Lo que he hecho Antes Yo no quería Diniziar esa causa Porque Yo pensaba Que vale Yo Dinizia Esa causa Se va a juicio Me va a dar dinero Entonces Yo he vendido Mi hija Por ese dinero No quiero No quiero Pero yo quiero Que algún día Yo pueda encontrar La niña Vivo Eso es lo que Yo he hecho Por eso Hace tiempo Yo no fui A denunciar La policía Por esa razón Yo no quería Venderlo Si yo quería Venderlo Si Yo cojo Dinero ¿Alguna denuncia Era o tenías Alguna denuncia Sobre Desaparición De la niña O no? No No había Ningún denuncia No Yo no he hecho No he hecho Y el hospital Tampoco No interesaba Por el hospital Ellos no han vendido No Porque Va a hacer Alguna Búsqueda Alguna búsqueda Ellos no van a hacer Porque Ellos mismos Autoridades Lo que Ha cogido Dinero Ha cogido Dinero Y ha vendido Ella Por eso Ellos no tenían Interes Para hacer Nada Pero La médica Lo que estaba Ahí Es la médica De mi mujer Eso es lo que Estaba preocupada Para que Sale De 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 Pero Cuando Ella Sola Ella No puede Hacer Nada Se Fugó Y Cuando Vamos Ahora A preguntar Por María Ángeles Estrada Todo Mundo Va Dice No Sabe Dónde Está Ahora Tampoco Ahora Nadie Sabe Dónde Se Fugó No No Quería Trabajar Aquí Más Porque Ella Tenía 43 Años Igual Como Mi Mujer Cuando Fue Cuando Estaba Amarazada Tenía 43 Años Por Eso Si Es De Edad Mía Entonces Se Cuidaba Ella Muy Bien Pero Cuando Ella No Estaba Ella No Estaba Ese Día Que Mi Mujer Fue A Hospital Pero Estaba Un Hombre Que Es Me Ha Dicho Que Un Médico Que Se Lama José Lo Que Ingresó A Ella Pero Ingresó Sin Motivo Ese No Tenía Motivo Para Ingresar Ahí Se Empezó Sangrando Por Los Medicamentos Lo Que Dieron Mala Mal Medicamentos Lo Que No Necesita Ella Porque María Ángeles Sabe Que Ella Ha Tenido Anemia Entonces Depresión Que Me Dio Tenía Todo Documento Todo Medicamento La Mujer La Médica Escrito Para Ella Que Estaba Tomando Estaba En Un Informe Un Informe Tenía Ese Documento Conmigo Pero Cuando Yo Dio A Juan Se Destruy Todo Esa Mujer Estaba Muy 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 Bueno Parece Que Es Un Organizacion Bueno Organizaron El Robo De La Niña De Aquí Es De Materno Infantil Aquí Si Si Médico No Sabe La Segunda Segura Tiene Que Saber Pero Aquí No Han Dado Nada Ni Un Informe Ni Nada Cuando Alguien Dice Que Estaba En Incubadora En Enfemera Lo Que Estaba El Día Que Estaba Operando Estaba Ha Dicho Todo De Lo Que Estaba En La Misma Sala Con Mi Mujer Ha Venido A Venga A Vela Y Luego Cuando Yo Venía Ahí Fui Me Dicho Tontorías Entonces ¿Cuál Es De Verdad? Es Es Lo Que Necesitamos Para Saber La Verdad Era Espero Que Tantos Años Después De Tantos Años De Espera Para Que Encontres A Tu Hija John Espero Que Las Cosas Saldran Bien Y Parece Que España Tiene Muchas Eh Ellos Dice Que Mucha Cara Mucha Cara Bueno Tiene Mucha